Apocalipsis de Pablo Texto copto de Najamadi Revelación de Pablo Laguna Visión de Pablo Espacio, en el camino Y se dirigió a él diciendo ¿Qué camino tomaré para subir a Jerusalén? El niño contestó diciendo Di tu nombre a fin de que te muestre el camino ¿Sabía quién era Pablo? Quiso mostrarse afable con él Por medio de sus palabras A fin de hallar excusa para conversar con él El niño tomó la palabra y dijo Sé quién eres Pablo Que tú eres el que fue bendecido Desde el vientre de su madre Ahora bien, yo he venido a ti A fin de que subas a Jerusalén Hacia tus colegas apóstoles Por esto has sido llamado Yo soy el Espíritu que hace camino Contigo Alerta tu mente Pablo Espacio Pues Espacio Todo lo que Espacio En los principados Y estas potestades Y arcángeles Y poderes Y toda clase de demonios Espacio Aquel que pone al descubierto cuerpos Para ser desparramados Para ser desparramados entre almas Una vez hubo terminado esta locución Siguió hablando y me dijo Alerta tu mente Pablo Y percátate de que la montaña sobre la que estás Es la montaña de Jericó A fin de que conozcas las cosas ocultas Que yacen bajo las cosas manifiestas Si Irás a los doce apóstoles Pues son espíritus elegidos Y te recibirán con un saludo Pablo Levantó la vista Y vio como lo saludaban Entonces El Espíritu Santo Que conversaba con él Lo arrebató hacia lo alto Hasta el tercer cielo Luego pasó Hasta el cuarto cielo El Espíritu Santo Se dirigió a él Diciendo Mira Y ve tu semejanza Sobre la tierra Él miró Hacia abajo Y vio las cosas Que estaban sobre la tierra Observó Y vio las cosas Que estaban sobre Espacio Fijó la mirada Hacia abajo Y vio los doce apóstoles A su derecha Y a su izquierda En la creación Y el Espíritu Les precedía en el camino Visión del juicio De las almas Ahora bien En el cuarto cielo Yo vi las cosas Según sus clases Vi en efecto A los ángeles Que se asemejaban A dioses A los ángeles Que transfieren Almas De la tierra De los muertos La depositaron En la puerta Del cuarto cielo Y los ángeles La azotaban El alma Levantó la voz Diciendo Que pecado He cometido En el mundo El guardián Que reside En el cuarto cielo Le respondió Diciendo No era conveniente Cometer Todas aquellas Transgresiones A la ley Que se dan En el mundo De los muertos El alma Respondió Diciendo Aporta testigos Y que muestren En que cuerpo Cometí transgresión ¿Quieres traer un libro Y leer en él? Y acudieron Tres testigos El primero Tomó la palabra Y dijo ¿Acaso no estuve Yo en el cuerpo En la segunda hora? Espacio Me levanté Contra ti Hasta que te sumiste En ira En enojo Y en envidia El segundo Habló y dijo ¿Acaso no estaba Yo en el cosmos? Entré En la hora quinta Y te vi Y te desee Y he aquí Que ahora te acuso De los crímenes Que cometiste El tercero Habló diciendo ¿Acaso No me llegué A ti En la hora Duodécima Del día A la puesta Del sol? Te di tinieblas Hasta que Remataras Tus pecados Cuando el alma Oyó todo esto Bajó los ojos Con tristeza Luego miró Hacia arriba Y se precipitó Hacia abajo El alma Que fue precipitada Hacia abajo Accedió A un cuerpo Que había sido Preparado Para ella Y he aquí Que se terminaron Sus testigos Ascensión A través De los cielos Yo entonces Miré Hacia arriba Y vi al espíritu Que me decía Pablo Ven Acércate a mí Y cuando yo avanzaba Se abrió la puerta Y entré En el quinto cielo Y vi a mis colegas apóstoles Que me acompañaban Mientras El espíritu Venía con nosotros Y en el quinto cielo Vi un gran ángel Que enarbolaba En su mano Una vara de hierro Con él Estaban otros Tres ángeles Y yo levanté La vista Hacia ellos Pero peleaban Entre ellos Enarbolando látigos Empujando A las almas Hacia el juicio Yo Por mi parte Avanzaba Con el espíritu Y en la puerta Se abrió Entonces Accedimos Al sexto cielo Y vi a mis colegas Apóstoles Que me acompañaban Y el espíritu santo Me conducía Ante ellos Levanté la mirada Y vi Una gran luz Que resplandecía Sobre el sexto cielo Hablé Y dije Al guardián Que estaba En el sexto cielo Abre para mí Y para el espíritu santo Que me precede Entonces Me abrió Y ascendimos Al séptimo cielo Vi un anciano De luz Cuya vestidura Era blanca Su trono Que se hallaba En el séptimo cielo Resplandecía Más que el sol Siete veces más El anciano Tomó la palabra Y me dijo ¿A dónde vas? Pablo El bendecido El que fue separado Desde el vientre De su madre Ahora bien Yo miraba Al espíritu Y él movía La cabeza Diciéndome Habla con él Yo hablé con él Y dije al anciano Regresó Al lugar Del cual procedí El anciano Me contestó ¿De dónde procedes? Yo le respondí Diciendo Desciendo Al mundo De los muertos Para llevar Cautiva A la cautividad Que me fue Cautivada En la cautividad De Babilonia El anciano Me contestó Diciendo ¿De qué manera Podrás apartarte De mí? Mira Y ve a los principados Y a las potestades El espíritu Intervino Diciendo Entrégale la señal Que está en tu mano Y te abrirá Entonces Yo le di la señal Él volvió El rostro Hacia abajo Hacia su creación Y los que son Sus potestades Entonces Se abrió El séptimo cielo Y ascendimos A la octuada Y vi a los doce apóstoles Me saludaron Y ascendimos Al noveno cielo Yo saludé A todos los que se hallaban En el noveno cielo Y ascendimos Al décimo cielo Y yo saludé A mis espíritus Compañeros La revelación De Pablo Fuente Biblioteca Najamadi Gracias por escuchar